qué tal gente bienvenido todo el mundo a resident evil 4 bueno bienvenidos de nuevo a la serie con el mod life in hell como ya sabéis este mod tan sumamente difícil os traigo el episodio 8 en esta ocasión y lo que vamos a hacer básicamente gente seguramente lo estaréis viendo en el título del vídeo en la miniatura incluso vamos a cargar una partida anterior ya que es como sabéis nos dejamos la magnum o sea no sé si lo sabíais o no yo me enteré viendo un vídeo por youtube estuve buscando durante un buen rato donde estaba la mano mira que no me gusta mirar este tipo de cosas no me gusta desvelar me nada de los juegos pero era muy necesaria si queríamos seguir avanzando y al darme cuenta de dónde estaba al verlo en un vídeo después de mucho buscar me di cuenta que estaba en una zona muy pero que muy atrás y en este capítulo lo que hacemos es cargar partida para conseguir la magnum y poder avanzar ya os adelanto que volvemos solamente en este capítulo ya llegamos al punto donde lo habíamos dejado en el anterior así que por eso no os preocupéis de hecho lo he resumido de la forma más cómoda posible para que veáis un poquito cómo la consigo el trayecto de las diferentes zonas hasta llegar a donde estábamos en el capítulo anterior y bueno y finalmente pues ya la ya podemos decir que la tenemos y lo cual hará mucho más fácil el avanzar mucho más fácil ojo en que también se muere también es muy difícil pero la magnum soluciona bastantes pero que bastantes cositas así que nada gente canal de twitch abajo la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más gente episodio 8 de resident evil 4 life in hell donde por fin y después de una carga de partida pero bueno que ha merecido muchísimo la pena eso ya os lo puedo adelantar y por cierto antes de pasaros al vídeo dije en el capítulo anterior que la serie corría peligro porque me había pasado una movida al llegar al castillo parece ser que lo he solucionado gente con lo cual la serie seguirá adelante poco más no me enrollo más capítulo 8 de life in hell espero que os guste pues gente tenemos que cargar partida pero no cargar partida donde me quede en el capítulo anterior no tenemos que cargar una cap una partida anterior diréis confusos y por qué qué va a pasar sé dónde está la magnum gente después de mucho investigar sé dónde está y hay que cogerla porque si no no vamos a poder cargarnos a víctor smith dead con la munición que llevo las armas que llevo y tal es que no vamos a poder con él es que además hay dos o sea que necesitamos más no así que hay que cargar este si no me equivoco no este no era este no era este no era un segundo creo que es este entonces a ver si es este no tampoco joder cuál es el 2 a ver si es el 2 coño este 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 es si gente hay que volver a jugar desde aquí creo que no hay nadie míralo vale por lo menos estamos despejados dónde está la magnum pues la magnum está allí en aquella cuevecita allí está la magnum gente vamos a por ella y diréis cómo que está ahí si ahí te has asomado unas cuantas veces sí pero como sabéis hay dos motosierras de los grandes los saca motos de los grandes y no llegué a entrar a la zona de la tienda esta no llegué a entrar es por ello que no vi la magnum se supone que está aquí según he visto debe de estar aquí así que bueno vamos a ver si con el rifle nos cargamos a este tío basta hijo de puta le vamos a grabar así un minuto venga primera muerte de hoy muchas gracias un saludo mierda muerto otra vez joder que duro es la madre que lo parió tío a ver que duro no que como se mueve que coño que duro bueno duro también pero en fin a ver espérate mira tenemos que recargar esto vamos a hacerlo bien recargamos esto me quepo esto y ahora vengo para acá y le hago así y me equipo esto uff no se yo eh vale espero que sea verdad que está aquí la magnum como sea verdad me voy a cagar en todo uff hay que hacerlo hay que hacerlo quiero comprobar lo de la magnum de todas formas tampoco perdemos nada si vemos que no está pues habrá que cargar y hacer milagros para cargarse a vítores ooooh que fallo oh me va a matar otra vez madre mía entre los pedos y la manera de matar flipas muerto vale yo voy a comer la trampa por cojones a ver que me ha dado bueno espérate espérate por favor déjame coger esto gema roja anda me ha dado una gema roja bueno este mírale 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 chaval espérate unos cartuchitos buenos bien chicos ala se acabó ha sido demasiado blando eh se me ha hecho blando y todo el tío a ver tengo cura no no tengo no no tengo está el buhonero ahí le puedo comprar un spray nunca me han matado estas trampas lo mismo iba a ser el día en el que me maten estas puñeteras trampas tío a ver vamos a hacer la prueba a ver si está aquí la magnum a ver si es verdad munición de magnum pero por qué se ve tan rara se ve muy rara de coño ahí está ahí está la magnum gente lo que pasa que no sé por qué se ve como bugueada que raro vale pues vamos a hacer un cambio drástico de todo ahora entenderéis bueno tenemos magnum por lo menos y balas del rifle vale no hay nada más aquí dentro no no parece lo que no sé por qué se me ve bugueado vuelvo a repetir se me ve como buguea la munición y la propia magnum tío que extraño voy a vender la pistola a gente lo siento a ver y aquí arriba colgando no hay nada antes de venderla no hay nada tío hola que tal señor te voy a vender esto pa ti te voy a vender esto pa ti que más te voy a vender esto pa ti esto pa ti esto pa ti gracias tenemos la gema roja que me vendes vale véndeme un spray bueno véndeme dos realmente espérate esto me va a hacer falta vale vamos a hacer una cosa mira la ametralladora la vamos a poner ahí y la magnum la vamos a poner bueno espérate como lo hago como lo hago arma así así y así vale vamos a colocar esto un poquito para que quede bonito bueno bonito más o menos voy a tener que usar uno de estos además así que a ver coño esto lo ponemos aquí esto ahí dame de esto muy bien ponlas por aquí los sprays no joder no me apaño vale tenemos broken gente algo es algo por lo menos eso que nos quitamos ahora va a cambiar la cosa yo creo ahora va a cambiar la cosa bastante espero quiero esperar a que cambie bastante la cosa la pistola lo siento mucho me da mucha pena porque yo siempre llevo una pistola pero esto se trata de sobrevivir sobrevivir a lo más hardcore así que vale pan 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 te he colocado muy bien ala no me vendes más si yo me lo tomo no me lo vende otra vez a ver no me lo vuelves a vender sí sí me lo vuelve a vender venga pues compra otro spray ala ahora vamos a recargar esto bueno y si no me equivoco tengo que ir a la iglesia ¿verdad? a lo de Ashley sí hay que ir a la iglesia venga pues vámonos para allá ahora con Magnum incluida jeje ojo quiero comprobar una cosa ya que acabo de salir de ahí de la cueva voy a llamar a todos estos bichos voy a pegarles unos cintos de Magnum a ver qué pasa ahí va qué hostia vale vale perdón perdón espérate a ver vamos a probarla a ver qué pasa ¿cuánta potencia tiene esto? tiene 13 de potencia ¿cuánta tiene el rifle? tiene 6 y esta está sin mejorar 13 de potencia y sin mejorar no va a ser otra cosa ya ahora me lo van a contar ahora me lo van a contar a ver vamos a no atraviesa me creía que atravesaba este arma sí, sí que atraviesa sí oh, fuck bueno el coño fuck se me ha olvidado recargar son duros aún así son muy duros aún así tío ala y este es donde sale no veo no sé dónde estoy bueno pues me cortó el cerebro ¿qué le vamos a hacer? oye vale pues me voy a ir entonces me voy directamente si quieres callar a ver vamos a darle unos tiros a ver qué tan duro es oh, fuck porque debe de hacer pruebas es que están los bichos paso, paso de él venga ahora sí que voy a pasar a este hay que matarlo a ver si lo puedo matar ahora me lo quito luego es muy pesado tío luego es pesadito eh vale uno menos queda el del otro lado dame esta planta muchas gracias ¿esto tiene algo? sí está plagado de cosas coño hola gigante creía que no te iba a ver más tío pero al final parece ser que sí ah si le pegas con la mano luego se levanta bueno pues habrá que pegarle con con el rifle un par de tiros a ver vamos a hacer una prueba dale, dale muy bien ¿y ahora qué? es gigantón ¿y ahora qué? flipar chaval ala viene aquí él corre, corre vete para acá a ver no tengo balas de no tengo balas de la TMP ¿eh? ah, que te quedas ahí atascado con el gigante muy bien bien, bien 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 muere muere que duro mírale, mírale mírale qué simpático es a ver la cabecita me descojono no espera recárgalo venga, va increíble la mano sí, sí muy increíble diría yo a ver no puedo recargar la ametralladora con lo cual esto fuera y vale ya está ¿y tú qué me has dejado? pues mira esto fuera vale vámonos a por Ashley espérate creo que voy a morir ¿eh? sí voy a morir bueno, no pasa nada no hay problema ya ves tú ya ves tú igualito con la Magnum me la tiretea espérate ¿qué coño? o sea, ha explotado la granada pero es el perro inmortal muere a ver ¿qué tal te defiendes con esto? vale, vale quiero la mini bromi recarga corre vale oye, buen truco ¿eh? buen truco del almendruco no esta vez no bueno habrá que morir alguna vez también ¿qué le vamos a hacer? oye hacer picadillo y cuando la mejore va a ser un cachondeo what the fuck ay, qué susto pero ¿por qué estaba activo? no lo entiendo ¿qué cojones? hola no 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 mierda me cago en la puta es duro, ¿eh? hay veces que hacéis el movimiento y te esquiva que no veas el tío ¿eh? oh coño que tengo aquí esto llevo la mano ¿no? sí ya se me va hasta la olla tío ¿dónde vas? ¿dónde cojones vas? ven Ashley ven 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 ¿dónde vas? flipa flipa de verdad cuidado cuidado Ashley madre mía igualito chaval ¿te podías morir? señora estaría bien sería un detalle y tal carga esto coño la señora que dura ¿no? no me ha durado me descojono ahora me descojono esto no lo quiero fuera ¿qué tenemos por aquí? a ver no pilla este dinero un segundo a ver esto a ver esto ¿qué es? nada no lo quiero a ver esto ¿qué es? esta planta sí que la quiero sí vamos a hacer una cosa voy a mira voy a tirar voy a tirar este paquete pero no y coño y este ¿por qué? pues porque de esta forma llego cojo esto cojo no esto no lo quiero la verdad no tenía que haber tirado los dos paquetes pero bueno sí sí que los tenía que haber tirado sí ahora cocemos esto y ya está otra vez ala que no quiero la munición coño qué pesado vámonos 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 chavales a por ello ole igualito macho igualito que sí que te calles ahora sí que guardo y ahora voy a guardar espacio 3 por ejemplo vale ay qué asusto esa muerte te la ponen a posta para asustarte eh hazme que te den ¿qué quieres? ¿guerra? espérate a ver ¿quieres guerra conmigo? ¿eh cabrón? hijo de puta ¿qué quieres conmigo? ¿qué te pasa? a ver ¿qué coño te pasa? a ver explícamelo a ver a ver tan chulo que eres igualito ¿eh? se nota que llevo una magnum se nota cerdo será desgraciado ¿y el mismo ha dado? me ha sido tan mal ¿qué tenemos ahí? magnum y escopeta a ver ¿esto qué es? granada cegadora dame estos cartuchos ya que tengo aquí un paquete de 6 pues cambia estos por estos y ya vamos 15 cartuchos eso es munición del rifle y eso son balas de la magnum vale pues estos 10 cámbialos por estos que bueno y de la magnum a ver espérate equipatela recárgala F246 y susto de gratis ahora esta la cambiamos por estas 4 me van a comer los huevos pero por abajo del culo sin tocar ningún pelo vámonos Ashley se van a cagar ahora mira paso hasta de estos hasta luego anda ya empezamos con la señorita quiere morir no pero por qué pero por qué he hecho eso bueno no pasa nada no me he fijado en la munición soy que le pucha bueno no pasa nada venga no pasa nada mucha gracia no hay veces que pulsas el gatillo y no apunta qué le pasa a este mando tío esto tiene otro color ya eh esto tiene otro colorcito muy diferente ahora venga va ven Ashley ven anda ven baja claro es que sin la mano flipas es duro eh joder pero bastante tío señor se puede usted morir vale se murió ah no me dejas coger la planta tan a tope voy pues úsala ya está joder igualito chaval es que igualito tío flipas ven Ashley ven esto me da algo oh me da algo es esto una munición de la mano mira estos dos cartuchos podemos prescindir de ellos ahora estoy que lo tiro me descojono hola señor qué tal qué tal señor a ver guardemos pues guardemos aquí en el 4 hola 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 got some rare what are you selling saiyo stranger Esa es la velocidad de recarga del rifle me interesa. La capacidad... de esta. De momento no. Venga, hasta luego, eh. Me voy. Estos sierras estos no se quieren morir. ¡Fuuuuc! ¡Lan escalabrao! ¡Lan escalabrao! ¡Lan escalabrao! ¡Lan escalabrao! ¡Lan escalabrao! ¡No! ¡Lan escalabrao! ¡Gracias! ¡No! Bien, 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 bien. No, que duro. Ala. Recarga. Muy bien. Joder, ¿ya voy a través a tope de todo? Madre mía. Espérate. Venga. Recarguemos. Cogemos. ¿Y aquí qué hay? Munición de mano. Esta sí que la quiero. Espérate. Interesante esto, ¿eh? Es muy diferente ahora, tío. Mucho. ¿Qué hago? ¿Le aplico un spray a esta mujer? ¿Para coger más cosas? Venga, vamos a hacer buena onda con Ashley. Quédate ahí. Quédate ahí, Ashley. Más Magnum. Bien. ¿Esto qué es? Copeta. Ah, bueno, me ha dejado cogerlos. Más Magnum. Mira, estas balas de pistola, a la mierda. Ala. Ajá. Qué dinerito. Ale. Vámonos. Joder, qué de puta madre, ¿no? Venga, vamos, Ashley. ¿Dónde estás? Luis. Lo han matado. Bueno, yo le veo muy vivo, pero realmente lo han matado. Me descojono, tío. Es que me descojono por todas partes. Mierda. ¿Qué ha pasado? Vale, ha dado a él. Guau. Aquí el pesado este. Lo han matado otra vez. Ahora me va a costar lo de la cabaña. Es que no me jodas, tío. Esta vez me han matado a mí, tío. Esta vez me han matado a mí. Joder. Así. Ay, lo han matado a él, tío. Va, lo van a matar a Luis. A mí. Guau. Ahora no me hago esto, tío. Es que alucina. Es que lo matan, tío. Te despistas un minuto y lo matan. Buah, ahora me va a costar esta mierda. Es que no me jodas, tío. ¿Qué viene? Mierda. ¡No! No, la señora, cuidado. ¡Mierda! Vale, se la ha cargado él. Mejor. ¡Hostias! Granadas y de todo, tío. Pues para empezar esta munición fuera. No la quiero. ¡Qué coño! Tío. Espérate. Vale. Esto, cámbiamelo por esto. Sí mismo. ¿Esto qué es? ¡Hostias! Es que me están dando mucha munición buena. Estas dos balas las vamos a tirar. Yo qué sé. A ver, ¿qué más? No, munición de pistola no quiero. La granada sí que la quiero, tío. Pero claro. ¿Qué dejo? Es que no sé qué dejar. A ver. Me da pena esas balas, pero en fin. ¿Ya está? ¿Ya no hay nadie más? Mejor. ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Hostia! Hay plantas también. ¡Ay, señor! ¡Leon! ¡Lio! ¡A la pared! ¡Ole! ¡Un segundo! ¡Luis, por favor! ¡Vale! Tengo mucha cura, ¿eh? Bueno, mucha. Tengo bastante cura. Mira, más cartuchos, tío. Es que los cartuchos para las pelotitas vienen muy bien, pero... A ver, espérate. Estas municiones de Manu sí que me interesarían. Pero es que no sé lo que dejar, tío. Vamos a dejar estas 50 balas, de momento. Y aquí hay otras 10 que también me interesan, pero... De salud voy a tope, ¿sí? Vamos a dejar otras 10 balas de rifle. Me puedo arrepentir, pero vamos a hacerlo. Yo qué sé. Nada, toca esperar. ¿Qué coño? ¿No se acaba esto? El otro día me pasó igual. Justo disparé y se acabó. ¿Qué coño? ¡Ole, ole los caracoles! ¡Ole, ole que vamos para afuera! Vale, uno menos. Y este me va a dejar una planta amarilla, que me acuerdo. Míralo. Y la vamos a combinar aquí. Vale. ¡Mierda! ¡Oler! ¡Bien! ¡Ole, ole los caracoles! Dame dinero. Gracias. A ver, ¿tengo espacios? Sí, sí que tengo, sí. Para coger unas balitas que hay aquí donde este señor. ¡Hola, buhonero! Esto para mí, ¿vale? Y ahora hago así. ¡Bienvenido! 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 ¿Tienes algo? ¿Qué te vas a vender? Te voy a vender, mira. Te voy a vender 15 cartuchos de escopeta, ¿vale? A ver qué te parecen. ¿Es todo? ¿Es todo, amigo? ¡Eso es todo, amigo! ¿Es todo? Vale, esos 15 para ti. ¿Qué más te puedo vender? Te voy a vender... Esta espinela para ti. Este colgante para ti. Gracias. No te voy a comprar, Frye, porque me parece tontería, la verdad. Velocidad de recarga. ¡Nah! Paso, paso. Vamos a guardar aquí. Voy a guardar... Pues aquí mismo. Ahí, por ejemplo. Vale. Encima no muere, tío. Muerto yo. ¡Joder! Vale. ¡No! No sé qué ha pasado. No sé qué coño ha pasado ahí. No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¡Joder, tío! Vale. Vale. Dame la llave, lo primero. Vale. Vale. Te pararé un poco. A ver. Las señoras vienen. ¿Están viva? ¿Están muertas? No lo sé. Ah, hay una muerta. No me ha dado nada, por cierto. Ah, las acabó. Me he dado unas municiones de TMP. O sea, qué bien. Venga. ¡Bien! 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 Me creía que lo iba a pillar, cojones. ¡Se corre, Ashley! No sé quién la ha dado. ¡Buah! La ha matado, tío. Muertos. La mato. No me mato a mí. La mato a ella. ¡Bien! 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 ¿Dónde va? ¡Qué duro, eh, macho! ¡Mira que me extrañé que hayan puesto a este bicho tan duro en esta zona! ¡Vale, muerto! Los gigantes me siguen, machos. Es que no realmente ni atacan. ¡Qué cojones! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ven, ven! Espera, 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 espera. A ver. A ver qué puedo recargar. Esto lo puedo recargar. ¡Corre, corre, corre! Espera, espera, espera. A ver. ¿Puedo recargar la escopeta y tirar esos tres cartuchos? Que total no los quiero parar. Espera, 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 espera. Los tres cartuchos, fuera. A ver. ¿Qué tengo aquí? ¡Brr! Esto sí que lo quiero. Esto sí que lo quiero. Lo siento. Esta planta, antes he dicho que me hacía mucha falta y es verdad, pero no puede ser. Yo creo que me voy a ir ya. No sé lo que más habrá, más balas del rifle. Pues mira, cambia estas diez por estas tres. ¡Hala! ¡Vámonos, corre, Ashley! Pasando de gigantes. Pasando total. Seguro que te dan algo bueno, ¿eh? Pero te pones aquí a gastar munición y te quedas solísimo. Así que de lujo. Hemos llegado. A la zona clave. A ver. Muere. A ver, señor. Mierda, me ha engañado. Mierda, me ha engañado. No tienes bicho, ¿verdad? Tiene que no. Sigue bien, sí. ¡Coño! Nada. Pistola para ti. ¡Señora! Me traigo un regalito. Me he quedado sin balas de escopeta. ¡Qué coño! Muerta. Vale, a esta le vamos a dar así unos tiricos. ¿Qué me das, señora? No, está bien, pero... El problema es que no las puedo coger. ¡Eso es un maldito! A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¡Cuidado que viene Motosierra! ¿Qué viene? Voy a morir. ¡No! ¡No! No voy a morir. ¡No! No quiero balas de pistola, tío. ¡Maldita ser! ¿Vale? Está dando bien, ¿eh? Están nomadísimos. Ya ven, macho. Pero todos, ¿eh? ¡Mierda! No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Bueno, no pasa nada. ¿Y esa que viene? ¿Corriendo sin cabeza? ¿What the fuck? ¿Dónde va? ¿Qué coño? ¿Se negaba a morir? ¿What the fuck? Qué guapo me es primear. Te dejo el incondito. ¡Perfecto, señor! ¡Gracias por pasarte! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Por distraerme! Y le he hecho una, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis porque me has caído bien. ¡Ojo, eh! ¡Hala! Dame esta munición. ¿Esto qué es? ¡Buah! ¿Te la puedes meter? Pues por ahí mismo. Mira, más balas de mano, tío. Es que son buenísimas estas balas, ¿eh? ¡Hm! Diez balitas. ¿Y esto qué es? Del rifle. O la cambio por esta, cinco. Vale. Mira, podemos guardar aquí, pero no lo voy a hacer de momento. Aunque cuidado que antes me ha craseado el juego, ¿eh? Hola, señora, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Pues, ¿qué quieres? A ver, mírame. ¿Eso quieres? ¿Quieres que te remate un poco? Toma, por lista. No me deja nada, buitre. Ah, si total, tampoco puedo llevar nada, así que... Ya ves tú. No hay nada por aquí enganchado en la casa. No. El huelcon es que no está aquí, tío. El buhonero. Qué fuerte. Vale, tenemos aquí una señora y allí un señor. Espérate, vente, vente, Ashley. Vamos a luchar aquí contra la señora. Si no va a venir el señor y nos va a tocar las pelotas. Vamos, señora. La estoy esperando. Por aquí, por aquí. Y... Al fondo hay sitio. ¡Joder! Esa puntería. Carga, corre. ¡Mierda! Joder, es que la Magnum... Es que la Magnum, tío, es otra película. ¡Joder! Si no fallo tanto, pues ya sería apoteósico. Está muerta. ¡Hala! A cagarla. Me alegro. Espérate. Vale. ¿Qué me has dejado? Una granada, tío. Uf. A ver. Este está... Acompañado. Pero mira, no se da ni cuenta. Vale. 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 Recarga, Leon. Corre. Viene. Vale. ¡Hala! Se acabó el grandullón. Mírale. Qué feliz. ¿Qué me has dado? Cartucho. ¡Meh! Me lo he cargado por despejar la zona. No porque... ¿Sabes? No por otra cosa. A ver. Mira dónde hay otro. Vale. Vamos a despejar todas las zonas que se puedan. Vale. Tres balas me quedan. No está mal, aunque... Cállate. ¡Cállate! ¡Por favor! Cuidado. Ahora, le damos un poquito con esta. Así. Y luego le damos unos tiritos de Magnum. Creo que está bien, ¿no? Se acabó el bicho. Muy bien. Me podías dejar balas del rifle. Sería un detalle, ¿eh? Si me dejas balas del rifle... No. ¡Uh! De granadas incendiarias voy. ¡Qué flipas! Y aquí quedará alguien más. Seguro. Segurísimo. A ver. ¡Es un ingreso! Sí, 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 sí. Vente, 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 Ashley. Corre. Lo que pasa es que creo que viene un señor nada más. ¿O quién coño viene? No viene nadie. What the fuck. Hay una señora... Y nadie más. ¡Es un ingreso! ¿Quién está con la motosierra por ahí? Es que no lo sé. Es que escucho dos motosierras. También no me vaciléis. Estoy rayando la mente. Fuck. Muerta la señora. ¿Qué me das? Una hierba. ¿Ves cómo estoy escuchando a más gente? Si lo sabía yo. A ver. Son. 40, 57, 61 balas de la... Man, no, de lujo. De lujo me sobra. Vale. Ya no hay balas de escopeta. Así que a darle así. Venga, muérete señor. Por favor. Fuck. Rápido, rápido, rápido. Ala, se acabó. ¿Me das algo? No, no me da nada. Es un buitre. En fin. Nada por ahí, ¿vale? Venga, vámonos. Vamos a por Vítores Méndez. Que hoy va a flipar. Hoy le voy a hacer flipar. ¿Qué tal, Leon? Nadie le pregunta al pobre ni qué tal, ni nada, ni cómo ha ido el día. O sea, le tienen aburrido al chaval. Cuidao, cuidado. Que viene, que viene. Mírale, tirándose pedos. ¿Dónde está? ¿Os habéis dado cuenta que antes le subía y ahora los busco? Mierda. Mierda. Por listo. Voy a hacerme el listo. Joder, tío. Ya no le he matado muy rápido. Antes le he dado seis tiros en la cabeza y no se quería morir. Muy random todo. Sí, sí. A ver, que aquí hay una señora. Voy a ver si hago la técnica de la UCI. Que se trata de hacerle así y tagetearla. Básicamente. Le damos tres tajitos, nos echamos para atrás. A ver, repetimos, como las natillas. Vale. Señora, muere. No quiere morir. Es más que nada por ahorrar unas cuantas balas de mano. Que ya ves tú. A ver, Ashley, cuidado. Cuidado. Vale. Balas de mano en verdad tengo un huevo, eh. Fíjate. A ver, recarga esto. A ver, recargamos el rifle también. Va a sobrar una bala de ametralladora. Con lo cual, la cambiamos así y ya estaría. Vale. De pistola no quiero, la verdad. No puedo abrir esto. En serio. Bueno, y esto. Ah, mira, más balas de mano. A ver. Si las dejo aquí, desaparecerán. Es que ahora con el Vítores Méndez voy a gastar todas las granadas de fuego. Así que, no sé. A estos de allí dentro los voy a dejar y si acaso a la vuelta me los cargo. De momento, vamos para acá. Hola, señor. ¿Qué tal? Hola, señora. Hola, segundo señor. Vamos, esto. ¿Qué me das? No me das nada. ¿Qué me va a dar? ¿Qué es? ¿Uno grande que viene? Sí, sí que viene uno grande, sí. Viene por aquí, ¿verdad? ¡Corre, corre, corre! Hay que recargar. ¡Corre! ¡Mierda! Y no he recargado la TMP. Si es que soy tonto. Si es que soy tonto. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está controlado. Espérate. Vamos a recargar la TMP. Ah, está recargada. Vale, vale. No pasa nada entonces. Y ahora le pegamos unos riflazos. Que también se nos ha ganado el chaval. Vale. 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 Joder, qué duro es, tío. Ahora sí que es posible que la haya cagado. ¡Corre, Ashley! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que tengo que recargar esto! ¡Mierda! Vale, me da tiempo. Lo único malo... A ver si retrocede... A ver si retrocede... ¡Granada cegadora! A ver, señor. Por favor. Este no tiene que estar ya... Vamos, le tiene que dar foco. Si le ha inflado antes. Tiene que estar la puntito de caramelo ya. ¡Muérete! Cuidado, Ashley. ¡Muérete! ¡Muérete! Voy a tirar la granada esta. ¡No! Espérate. No hace falta. Le carga esas tres balas... Y pilla esto. ¡Vámonos! Voy a llevar esta equipada... Aunque le voy a tirar las granadas, como he dicho... Pero bueno. ¿Cuántas llevo? Tres. Va bien, va bien. Va bien la cosa, gente. Podemos con ello. Ahora es muy diferente con este arma, como estaréis viendo. Igualito. Igualito, macho. Y por fin hemos llegado a la zona donde lo habíamos dejado. ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Espérate, me voy a cargar a este. Es muy pesado el señor. ¡Buah! Espérate, ven, ven, ven. Ven. Déjale que venga para acá. Está muy cerca de la puerta y me pongo nervioso. ¡Mírale, mírale! Estoy convencido el señor. ¡Ajeteale! Tres golpecitos, por si acaso. Tranquilito. Le he tenido que haber dado la cabeza, pero bueno. Vale, 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 vale. Le sobra. Vale. Joder, si le estoy llevando a la puerta otra vez. ¡Qué jodones! No se quiere morir, macho, el señor. ¿Está vivo todavía? Ya no lo está. ¡Hala! ¡Ay, la magnum, tío! Igualito. Vamos a recargar esto. Y voy a guardar aquí. Igualito, macho. Igualito, tío. Vamos a ver. Voy a guardar en el puerto... ...6, por ejemplo. Es el mismo, pero bueno. ¡Hala! Vamos, Ashley. Me voy a equipar las granadas. ¿Qué es lo que le voy a tirar a la cabeza a este desgraciado? Y ya va moviendo. Ahora sí que tengo que poder con él. Voy equipado, pero de sobra, ¿eh? De sobra voy equipado. Así que, al lío. Vamos, que me lo vas a decir ahora, Víctor Esméndez. Me lo vas a decir ahora, señor calvo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hostia! Ya decía yo, digo... Falta... ...2. Vale. Eso por un lado. Tíralo un par de granadas por ahí. Sal de aquí. Sal de aquí, Leon. Muy bien, muy bien. Coge esto. Lo hace falta, ¿vale? Corre, corre, Leon. Hay que subir y recargar. Vamos, vamos. Muy bien. Corre, recarga. Me va a dar un golpe, yo creo, ¿eh? ¿Ves cómo me va a dar un golpe? Pues a día. Se fue la luz y yo vuelvo a estar aquí. Vamos otra vez a por este. A ver si baja el otro. Y así tiene una granada para los dos. Hasta luego, ¿eh? Vale. Esa por un lado. Ahora le voy a dar las cestas. También les tienen que hacer culpa. Mierda. ¡No! ¡No! ¡Fallo! ¡Se falló! ¡Ah! ¡Uf! ¡Case, casi! ¡Corre, corre! ¡Corre! Madre mía, chaval ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué falta? Coño, toque la munición Hijo de mi vida Aquí ya está A la baja Vente para acá, avión Madre mía, aquí ¿Vale? Mierda, no tenía que haber recargado aquí ¿Vale? ¡Mierda! Es que sale este cabrón, macho No sé dónde está, ¿eh? No le tengo la vista Sí sé dónde está ¿Me viene? Me dio Me van a matar ¡Joder! Mierda No contaba con eso Vale, muerto No me matéis ahora, por favor Que lo llevo muy bien Tío No se lo veis normal Porque yo la verdad es que no ¡Mierda! Me va a pillar Me va a pillar Vale Ah, ahora sí que me va a pillar No, me va a pillar ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda! Me he pillado recargando ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! Espérate Que me quedo sin más No, tío Mierda Me voy a tirar una granadita Para que la gocen, ¿sabes? Para alcanzarlas al viento ¡Son, son! No quiero que me maten, ¿eh? No me gustaría que me mataran No puedo ser más duro ¡Me he inflado! No sé querer morir Vale, uno menos Queda este Tengo que cargárselos a los dos No puedo gastar más Es imposible Tengo que guardar Este paquetito Creo que esta granada A ver Este pa' aquí ¿Dónde está? No le veo ¡Hala! Se acabó Linaje interrumpido Logro Ya me tiene que dar El este, ¿no? El ojito Sí Muy bien Si tú me das algo No, este no me da nada Marcha Es un buitre Hay un tío por ahí De esto De... De la sierra ¿Qué cojones? Mira, más munición Recarga Oh, no La matan La matan La matan La matan Me lo tendré que hacer otra vez Si muere ¿Estás tirando la luz? Tú podías, amigo Sí Lo que pasa es que no sé Si se queda aquí O qué va a pasar Hay que matarlo Hay que matarlo Vale, muerto Vale, muerto No, no Mierda Mierda, mierda, mierda Corre, coge esto Y vámonos Vámonos Tengo una idea Vamos, Ashley No viene Es tonta la muchacha ¿Y qué le vamos a hacer? Fuck La van a matar Si es que la van a matar Hay que cargarse a los puñeteros perros Un macho Joder, tío Es que de verdad Uno menos Buah Me creía que la había matado Ala Se acabó ¿Qué suena? Mírale ¿Le veis? Se le ve ahí dentro Y si me asomo por aquí Mira quién está ahí Yo creo que ese tiro le ha dado Pero bueno ¿Qué cojones? ¿Se ha metido solo? ¿Le ha dado la gana? En esto nos vemos El lunes No tenemos mucha batería Un abrazo Bro No como sea Igualmente Dante Señor Buah Y me ha matado Por distraerme Macho Ah, muerto Vale Vale, vale Lo que no sé Si este tío Va a estar aquí cerca O qué coño Es que no lo sé Eso es justo Eso es justo Venga ya Ahora va si lo cascas ¿Sabes lo que te quiero decir, señor? Corre Me va a matar No No, por favor No, pero ¿Quién me ha matado? Buah Muerto Buah No No No, tío ¿Cómo no me he dado cuenta que he tenido el peru Buah Mierda No Joder Chaval Impresionante, tío Que viene por aquí el chulo No 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 Que cojones No sé cómo coño me ha dado Y poco más, gente Hasta aquí, bueno, ya habéis podido ver Que hemos conseguido la maravillosa Magnum La cual estaba en el lago Es decir, en la cuevecita donde tiene un buhonero la tienda Lo que pasa que, claro, al principio Como me costaba tantísimo matar a los motosierras gigantes Pues, digamos que decidí no explorar esta zona Y gracias al truquito de combinar TMP y rifle Pues se hace algo más llevadero Es un buen truco y la verdad que si lo jugáis Este truco os va a salvar, pero que mucho, mucho, mucho Y finalmente conseguimos esta preciosidad Avanzamos por todas las zonas Por las que habíamos estado ya a lo largo del recorrido de Life in Hell Y llegamos, como habéis visto, hasta Vítores Méndez de nuevo La verdad que cambia muchísimo la dificultad de este tío Al tener este pedazo de Magnum Lo que no sabía en estas partidas es que Una vez lo matas, en la parte de fuera hay un motosierra gigante Y tienes que tener mucho cuidado Y a ser posible matarlo antes de entrar al combate Para que no te joda Y decidí dejarlo aquí, gente Básicamente porque estaba un poco cansado ya De todo el recorrido Además, daos cuenta Que este capítulo está sacado de un directo De casi tres horas O incluso un poquito más Porque lo tuve que partir en dos mitades Ese directo Pero bueno, seguiremos en el próximo Y llegaremos al castillo por fin Poco más, gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Como ya sabéis Estamos en directo Y poco más, people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y poco más, gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cucuritas